Que salga el juez, que no den una explicación por qué dejaron el asesino de Matías en la calle, que salga y no den una respuesta, a este nene mataron, no mataron a un perro. Protestando por la libertad que le dieron al chico que mató a Matías Agüero, porque tiene 17 años y está suelto, no tendría que estar suelto. ¿Por qué? Y porque mató a una persona, no mató a cualquier perro, pero lo mató a Matías y fue derecho a matarlo, no lo hirió para asustarlo, lo mató. ¿Cuál fue la situación de este chico después de la muerte de Matías? No sé, dicen que lo trasladaron a Córdoba y estuvo un mes en Córdoba y la madre en el Facebook publica como que estuvo de vacaciones en Córdoba y todos los amigos también lo tienen como si fuera un santo, pero mató a Matías, no mató a cualquier cosa. ¿Hay pruebas que determinan que fue el autor material del hecho? Sí, el mismo amigo de... ¿cómo se llama el chico? Eduardo Oviedo se llama este chico, alias Eldardo, el mismo amigo lo denuncia a él, esa es la prueba que tienen ellos que lo mató. Que no puede ser que después queda libre, le digo. Pues sí, menor, escúchame, que mono que tiene mono, está mono el día del juicio, digamos, que por lo menos que lo condenen. Así que ahora en este momento, digamos, nosotros si fuéramos, digamos, otra persona mala, agarramos, mandamos a un menor que vaya y lo mate, entonces ese menor después va a quedar en la calle. Yo no entiendo ahora la justicia como es, le digo yo. Si tiene que haber una pena, digamos, yo, hermano, que hasta que tenga uno, digamos, encerrado hasta el juicio, le digo, así que si no, o sea, no mató a un perro, mató a una persona, mató. Y esos están sueltos, están en la calle, y están matando, ¿por qué? Porque esta semana los llevaron, la semana que viene los largan, papá. Entonces, ¿en qué quedamos? Mandar nuestros hijos. Yo tengo siete hijos, que mis hijos se arruinen, porque nos hacen justicia. A eso están esperando, a que mis hijos también se arruinen, como los otros delincuentes, que sean unos delincuentes para que la justicia sea conforme. No es así. Hay que hacer justicia. Todos tenemos hijos. Papá, yo creo que vos también tenés hijos. Y no creo que a vos te guste que pase por lo mismo. Ya sea, ni que sea un ladrón, ni que sea un delincuente, ni que sea un matador. Creo que no te gustaría. Entonces, que por favor, la terminen de una vez. Los van a matar a todos. Los van a matar a todos, si a estos no les damos un corte. Acá, el juez entran por una puerta y salen por la otra. Total, es menor de edad. Entonces, los menores nuestros, ¿qué van a hacer? Los vamos a mandar también, los vamos a mandar a la guillotina porque son menores. No, hay que tratar de contenerlos, papá. Entonces, si no, no se va a terminar nunca. No se va a terminar nunca esto. Vamos a parar con la marcha hasta que este jovencito no esté detenido porque él lo mató a Matías. Mató un jovencito de 14 años. Gracias, Matías. Papá.